La ciudad de reacción de este equipo, mantuvieron la cabeza fría, hicieron el premio. El Barcelona ha estado imponente al final, consiguió llegar en el último momento. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios. Gracias, siempre es un placer trabajar contigo. Gracias. 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 Gracias.